Fueron negociados con sectores políticos de Inglaterra y Norteamérica y me tenían que cortar porque tenían que tergiversar las denuncias que realicé. Pero en la revisión de las mismas se nota cómo se acomodaron a la corrupción y a los ejercicios de corrupción. Y por eso prolongar la censura en mi contra les es tan relevante. Porque además encubre las traiciones partidarias.